El 31 de octubre de 2007 se publicó la caseta oficial número 38.800, la cual autorizó la importación de vehículos ensamblados a Venezuela. Esta resolución ha generado la instalación de plantas ensambladoras de vehículos, compra masiva de vehículos, en especial las motos, por los bajos costos que ofrecen. En consecuencia, veamos qué ocurre en el Estado de Mérida. Esta cooperativa de modalidad mototaxi nacieron el año pasado, el año 2012, octubre, el 7 de octubre del 2012. Es el decreto presidencial 8.495 emanado de nuestro comandante presidente. Desde que llegaron al mercado las motos en Mérida han ocurrido una cantidad de accidentes que nos perjudican no solamente a los mototaxistas, porque somos nuevos en la ciudad, pero sí como al automotor completo de la ciudad. El incremento más que todo en los accidentes es con unidades motorizadas, ya que en los últimos años ha crecido el volumen de estos vehículos, lo que es la parte motorizada del incremento. Todos los días vemos tantas entradas de motos aquí en el Estado y donde cualquiera, como son tan económicas, muchas personas lo están adquiriendo sin conocimiento. Tenemos lo que es la zona panamericana, donde una es la zona donde tenemos más accidentes en lo que es la parte con motorizados, lo que es la vía Santa Álvaro del Zulia, lo que es Mocotí, Tobar, que también hemos tenido incremento de accidentes con motos. Esto no es solamente en Mérida, esto es en la mayoría de los estados, en la mayoría de las ciudades están entrando muchas motos. Bueno, prácticamente la norma de disciplina, en este caso la de nosotros, de Joan Llorciño, es tratar de que el cliente suba vivo y va a vejez vivo. ¿Por qué se lo digo? Porque en Mérida últimamente han ocurrido muchos accidentes de tránsito, más que todo con los motorizados. ¿Por qué? Porque hay normas que no se cumplen. Bueno, aquí lo que se ve es que ellos andan muy apurados, muy apresurados, y entonces ellos no ven, ven, mandan ahí a los locos, se les atraviesan a los carros, a veces ni ven a quién van a estropearse, solamente andan locos, creyendo que son ellos los que andan en la calle. Bueno, una de las cosas que he visto últimamente es por la falta de policías viales, policías, falta de fiscales, de tránsito, creo que esa es una de las cosas, porque al haber más fiscales, ellos por lo menos usarían los cascos, evitarían los rayados, todo eso, esa creo que es la causa principal. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre nos muestra datos reveladores respecto al aumento gradual de lesionados y muertos en el municipio libertador del Estado de Mérida. Es un peligro para nosotros, en esta ciudad que ha crecido tanto, tener una cantidad de fallecidos y de atropellados y de choques por la imprudencia, no solamente porque el conductor se quiera comer un semáforo, sino que porque da la uva o porque quiera comerse un rayado. Y eso en Mérida es algo esencial, porque en Mérida hay demasiada cola, pero entonces la imprudencia está acabando con eso. La cantidad excesiva de automóviles en el país ha generado caos vehicular en todo el territorio nacional. En especial destacamos que el uso masivo de la moto como alternativa para solucionar esta problemática no ha sido la más acertada. Por tanto, es contraproducente para cualquier sociedad que sus gobernantes prioricen en la aprobación de convenios e inversiones económicas que no garanticen la vida de sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.